¡Ojo a la dura crítica que le han hecho a Cristiano Ronaldo! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de hoy con las tres cositas que te tienes que enterar del fútbol internacional. Enseguida nos metemos con cómo se estaba desarrollando el tema de Cristiano Ronaldo y Sarri. Además de un palo muy duro que le han metido en Italia, pero quería empezar por unas declaraciones, una de las declaraciones más surrealistas, que están en las antípodas de lo que tiene que ser un futbolista profesional, que he visto en mucho tiempo y que son de Gerard Piqué, que ha reconocido que ahora por tema de todos estos negocios que tuvo, como la empresa de videojuegos que cerró, la inversora que cerró tras perder 3 millones de euros y hacer perder dinero, ahora el tema de la Copa Davis, que parece ser que solo duerme 4 o 5 horas al día, que no tiene tiempo y tal, y que no está respetando las horas de sueño, y a mí de verdad que me parece completamente surrealista. No el hecho de que tenga una vida fuera del fútbol y que aproveche la plataforma que el fútbol le ha dado para hacer contactos, para tener proyección, para dedicarse a negocios, pero aquí evidentemente lo que sigue siendo este futbolista y lo que sigue siendo para el FC Barcelona en este caso, es un futbolista profesional de 32 años, que ganará unos 10 millones de euros al año y que, vamos, me imagino que esto no ha hecho ninguna gracia en el FC Barcelona, o sea, es que esto es reírse de un club, sinceramente, más en un futbolista de 32 años, que a medida que pasa más el tiempo necesita ser absolutamente más teloso con todo, con el tema de los viajes, de los descansos, de la alimentación, de absolutamente todo esto. Así que, yo, vamos, si fuera aficionado del FC Barcelona, que no lo soy, evidentemente, yo espero que esto, si tiene que renovar Piqué o algo, lo tengan en cuenta, porque es que es un conflicto de debidas en este sentido, si es que a mí me parece perfecto que haga con la Copa David lo que quiera, que tenga negocios, que tenga tal y que cual, pero es que, claro, es que es completamente un sinsentido que afecta su actividad teóricamente principal, que sigue siendo jugar al fútbol. Luego, claro, se le ve como se le ve en el campo, pero si está reconociendo que está durmiendo 4 o 5 horas, es que, vamos, que vale que no está por ahí tomando copas, pero al final es que el descanso es absolutamente vital para la recuperación, para absolutamente todo, y, hombre, evidentemente, este tío ahora mismo no está al fútbol, no está al 100% al fútbol porque su vida no está 100% centrada en torno al fútbol, tiene otros negocios, otras distracciones que, para mí, son absolutamente, pues, incompatibles con la práctica del deporte de élite, y todo esto, a medida que avance la temporada, lo pagará absolutamente más, porque si ha tenido un verano de descanso, estamos a principio de temporada y ya se le está viendo peor que la temporada pasada, por ejemplo, en marzo-abril, vamos, no me quiero ni imaginar cómo va a estar este hombre si siga durmiendo 4 o 5 horas al mes durante 7 meses, al día durante 7 meses. Bueno, y vamos ahora con el tema de Cristiano Ronaldo. Ayer no hice ningún vídeo porque, bueno, estaba fuera, estaba trabajando en el partido del Sevilla contra el Betis, y al final, pues, bueno, seguro que ya lo sabéis, le sustituyó Sarri, después él se marchó a casa, según la prensa italiana, estaba visiblemente cabreado, Sarri dijo después del partido que no era una decisión técnica, que es que lleva arrastrando molestias durante algunas semanas, según lo que dijo Sarri, y que la decisión fue por eso. Más allá de que la decisión fue, no sé si correcta, pero fue premiada la decisión para Sarri, porque el futbolista que entró, Dybala, marcó un gol, así que tampoco creo que debería montarse tanto drama de una decisión deportiva o de lesión o lo que sea de Mauricio Sarri. Está claro que los aspavientos, los gestos, que le haya sustituido dos semanas consecutivas y tal, o dos partidos consecutivos, no ayuda, pero bueno, no creo que Cristiano Ronaldo tuviera que ponerse de esa manera y con esos gestos tan elocuentes. Había unas palabras hoy de Lineker, que ha hablado un poco, bueno, habla de todo, habla un poco de la situación esta y ha dicho que Sarri es un cabrón con dos pelotas, algo así, bueno, por tomar este tipo de decisiones y que cree que no va a acabar bien el tema de Cristiano Ronaldo y de Sarri. Yo aquí realmente no tengo a Sarri por un pirómano, o sea, él futbolísticamente, bueno, no es el estilo que más me gusta, creo que no es un entrenador tan tan bueno como piensan algunos, aunque lo respeto mucho, evidentemente, pero creo que es un tío inteligente, creo que él sabe cuáles son los órdenes de poder en cualquier equipo que estaría Cristiano Ronaldo, o si no, órdenes de poder, sí que lo que tienes que mantener dentro de un cauce, así que bueno, me imagino que esto lo tendrá en cuenta. Es evidente pues que a Cristiano le está costando más en este inicio de temporada hacer goles en la Serie A, está teniendo un promedio de los más bajos de su carrera, pero la Juve sigue arriba, o sea, tampoco creo que deberían preocuparse mucho del presente y sí pensar lo que siempre digo, cómo sacar un gran Cristiano a partir de febrero o marzo, eso es lo que tiene ahora Cristiano Ronaldo, ya no va a ser ese futbolista de 40 goles ni muchísimo menos, tienes que utilizarlo mejor. Si Sarri piensa y está lesionado, está tocado, me parece perfecto que Sarri haya hecho esto, porque es en beneficio de Cristiano y del equipo, pero claro, esto es altamente inflamable, evidentemente, y más con la prensa que hay en Italia, bueno, en todo el mundo realmente. Pero bueno, más allá de la actualización un poco y mi visión de eso, que no os la pude decir ayer, hoy ha hecho unas declaraciones Fabio Capello, que ya lleva varios años en la reserva, ya no le llama a nadie a la leyenda, al bueno de Fabio, y bueno, hoy ha dicho que Cristiano lleva tres años sin irse de nadie, eso es lo que ha dicho Textual, quizás haga un análisis un poco del juego de Cristiano a día de hoy, pero he estado revisando un poco sus datos de regates y son más o menos similares, bueno, ha bajado, evidentemente, ha bajado respecto a la temporada 13-14, que yo creo que probablemente fue la de mayor plenitud de Cristiano Ronaldo, al menos en mi opinión, y bueno, ha bajado a día de hoy pues un 30-40% respecto a los regates satisfactorios que hacía, es algo que es evidente, el paso del tiempo le penaliza en ese sentido a él y a todos los futbolistas, y es evidente, y hombre, respecto al Cristiano de su primera temporada en la Liga, ahora regatea un 66% menos, pero es que claro, han pasado 10 años, el Cristiano aquel no es el Cristiano de ahora, el de ahora seguramente tenga otras virtudes de inteligencia, de conocer el juego, de experiencia, de tal, que no tenía aquel Cristiano, pero es evidente que regatea mucho menos y ahí están los datos que lo demuestran, o sea, se está manteniendo más o menos en los últimos años, pero sí que es cierto que ha bajado, de todas formas, tampoco se iba de mucha gente hace 2017, como dice Capello, y se pasó la Champions por la piedra con 10 goles en 4 o 5 partidos, o sea, si quien piense que Cristiano está para regatear y le vaya a medir por los regates que hace, evidentemente se va a poder reír de Cristiano todo lo que quiera, pero es que ese no es el futbolista ya a día de hoy un regateador, ahora es un finalizador, alguien que pueda dar asistencias, el año pasado lideró a la Juventus en ese departamento y alguien que tiene una capacidad y siempre la ha tenido de rendir en los partidos grandes, pero claro, ahora ya no va a meter en una temporada 40 goles ni va a regatear 4 veces por partido, o sea, eso la gente se lo tiene que quitar de la cabeza, la gente que le lleva mucho tiempo esperando a Cristiano, sí, dirá que ahora no regatea y las tonterías de siempre, pero vamos, me parece una crítica que es real, pero que es normal. Bueno chicos, hasta aquí este vídeo, aquí un poco con estas 2-3 cositas de fútbol internacional, espero que os haya parecido interesante y sobre todo ya que he opinado tanto en este vídeo, pues que me digáis que os parece lo de Piqué, me parecería, bueno, me indignaría si fuera del Madrid, ahora me lo tomo a Reisa porque lo ha tocado al Barça, pero vamos, me hace estar Ramos y me indignaría mucho, no sé, quiero vuestra opinión y también del tema de Cristiano, de lo de Sarri, si crees como Lineker que acabará mal y de lo del tema que ha dicho Capello, que ya no se va de nadie. Déjalo en los comentarios, suscríbete si es que no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo.